Damas y caballeros, bienvenidas, bienvenidos en esta ponencia. Me llamo Philippe Prince, soy investigador docente en el Laboratorio de Derecho e Inteligencia Artificial de la Universidad Panamericana. Es un espacio académico que trabaja acerca de la digitalización del derecho y nuestras investigaciones en este sector nos llevan a examinar las expectativas que la inteligencia artificial nos puede ofrecer cuando aplicamos sus técnicas al derecho. Así que el tema que vamos a desarrollar hoy es el siguiente la clasificación del lenguaje jurídico y vamos a ver por qué esta clasificación es central para la inteligencia artificial y por qué la clasificación del lenguaje jurídico es una barrera de entrada para la inteligencia artificial en el campo del derecho. Porque cuando hablamos de inteligencia artificial pues tenemos a veces una concepción equivocada de lo que se puede hacer en el campo del derecho. Y me gustaría llamar su atención sobre esta declaración Las máquinas van a poder hacer en 20 años cualquier trabajo humano. ¿Cuándo creen que esta frase fue escrita? ¿Ustedes piensan que esa frase se encuentra en un libro de ciencia ficción? Respuesta no. Y no fue cualquier persona. Herbert Simon, premio Nobel de Economía en 1965. Así que no les va a sorprender si les digo que se equivocó bastante. Esta frase es típica de un tecno entusiasta y de hecho ilustra que quien sea que sea, incluso yo, que hace una predicción sobre el futuro de la inteligencia artificial hay que tener un poco de cuidado. La mejor manera de aprovechar la tecnología es tener una postura realista acerca de esta tecnología. A menudo nos imaginamos la inteligencia artificial como un ente absoluto cuando en realidad las inteligencias artificiales son capas de hacer tareas muy específicas en campos muy específicos. Entonces en esta presentación les voy a explicar por qué esta declaración no es verdadera tampoco en nuestra época y menos en el campo del derecho. No es verdadera por las limitaciones inherentes al tratamiento del lenguaje natural y eso lo vamos a ver en una primera parte. Después veremos cómo el derecho es un objeto especial que es particularmente delicado para tratar con nuestras técnicas actuales de inteligencia artificial. Pero también veremos que vale la pena el esfuerzo de intentar usar el tratamiento del lenguaje natural para mejorar la práctica del derecho. Finalmente, concluiremos evaluando las tendencias de la investigación en la inteligencia artificial y el derecho a la luz de estos desarrollos. Nature Language Processing o procesamiento del lenguaje natural es una de las principales áreas de investigación en el campo de las tecnologías de la información. Acostúmbranse a ese término porque va a ser muy usado en los próximos años incluso en el campo del derecho. ¿Y qué quiere decir? Pues es más fácil explicarlo con su objetivo. Antes, el procesamiento del lenguaje natural se llamaba NLU Natural Language Understanding. El objetivo del procesamiento del lenguaje natural es lograr con una máquina un procesamiento del lenguaje similar al de los humanos. Una comprensión de texto por la máquina. Pero ese objeto no se ha logrado. Eso se debe a que las actividades del pensamiento humano involucran una enorme colección de diferentes estructuras y procesos. La investigación en el procesamiento del lenguaje natural se ha llevado a cabo durante varias décadas. Y cuando uno se interesa al procesamiento del lenguaje natural tiene que entender una cosa. El lenguaje natural es complejo. Con una computadora no vamos a analizar caracteres por caracteres, sino que vamos a poner las palabras en un contexto para intentar extraer la semántica. Y eso hoy en día se hace mediante redes neuronales artificiales que buscan reproducir muy pequeños mecanismos muy sencillos del cerebro humano. A esas redes neuronales artificiales les vamos a dar cantidades grandes de textos para intentar generar lo que se llaman espacios semánticos. Y algunos investigadores han descubierto algo muy peculiar con esas técnicas. Han demostrado que la semántica de dos idiomas, por ejemplo del inglés y del español, son de hecho dos espacios casi isomorfos, en el sentido de que puedes girar el espacio de la semántica del inglés para que casi coincida con el espacio semántico del español. Este enfoque supera todos los demás enfoques de traducción palabra por palabra. Pero eso no significa que los algoritmos hayan alcanzado un nivel humano en la lectura, especialmente porque la inteligencia artificial todavía tiene problemas para inferir el significado de una frase entera, de un párrafo y, peor aún, de un documento. Pero surge una pregunta. ¿Podemos hacer lo mismo con textos jurídicos? ¿Podemos dar a la máquina cantidades grandes de textos jurídicos para que los entienda e infiera el sentido de los conceptos que contiene? A ver, ya podemos intentar una respuesta parcial diciendo que número uno, no estamos hablando aquí de traducción mediante la semántica, sino de sentido. Número dos, El derecho tiene sus propias reglas y su propio lenguaje técnico. Y número tres, el derecho al usar el lenguaje es necesariamente ambiguo. Por ejemplo, si les digo que los vehículos están prohibidos en el parque, pues no saben si hablo de patinetes o de tractores y tampoco si eso incluye el espacio aéreo arriba del parque. Bueno, En realidad ustedes lo pueden adivinar porque tienen sentido común. Una máquina no. Pero va más allá de eso. Los conceptos jurídicos no son como otros conceptos y requieren una experiencia particularmente aguda para ser comprendidos. Algunos términos evolucionan a lo largo del tiempo, pero también a lo largo de las interpretaciones. Por ejemplo, puedes tomar el primer artículo de cualquier constitución de cualquier país, diseccionarlo frase por frase, palabra por palabra y escribir un libro de 400 páginas sobre él sin dificultad. ¿Por qué? Pues porque el contexto inmediato de un texto jurídico no es suficiente. Las formulaciones jurídicas vienen con su historia e intención, que va más allá de una frase en lenguaje natural. El derecho utiliza un lenguaje técnico, contiene sutilezas que no siempre se indican expresamente en el texto jurídico ni en otros textos relacionados con ese texto jurídico. Y eso no lo sabe una máquina con las técnicas actuales de procesamiento del lenguaje natural. Aunque los mismos retos existen en el lenguaje clásico, el lenguaje jurídico es un objeto particular. Como pequeña ilustración, ¿cómo se supone que una máquina pueda inferir el significado de tal cláusula? Antes que nada, la máquina debe ser capaz de delimitarla en un texto completo y darle una etiqueta que la contextualice. Es algo que un estudiante de primer año hace muy bien, pero esas pistas visuales y contextuales que emplean los documentos jurídicos son un verdadero reto para una máquina. Pero además, todos los conceptos deben ser interpretados y pueden, en el curso de un litigio, inclinar el balance de una manera u otra. Cada uno de esos conceptos se refiere a una lista más o menos extensa de derechos y obligaciones que forman parte de una cadena más o menos extensa otra vez de normas, intenciones, causalidades y jerarquía jurídica. Así que realmente, la clasificación de esos conceptos jurídicos, su identificación, sus relaciones entre sí, es algo particularmente arduo. Pero la buena noticia es que no es algo imposible de resolver. Pero no podemos usar los métodos para crear espacios semánticos, los mismos métodos. Necesitamos cubrir esa brecha entre la tecnología y el derecho usando el principio de realidad, generando nodos del conocimiento entre el derecho y la inteligencia artificial. Necesitamos que el humano enseñe a la máquina etiquetando manualmente miles y miles de disposiciones legales, cláusulas de contratos, argumentos en una demanda. Con esos ejemplos identificados de una manera no ambigua, entonces los algoritmos de aprendizaje automáticos pueden aprender. Y de hecho, si observamos la evolución del desempeño de otros algoritmos que usan redes neuronales artificiales, vemos que el hecho de que tengan acceso a bases de datos etiquetada ha sido algo decisivo en su mejora. Entonces, la clasificación del lenguaje jurídico sí es una barrera de entrada, pero no es una barrera definitiva. Vale la pena concentrarse en ello para mejorar los clasificadores jurídicos. Ahora la pregunta es, ¿vale la pena saltar esa barrera? ¿Invertir tanto tiempo en la clasificación? Pues mejorar la clasificación de conceptos jurídicos permite justamente crear herramientas muy útiles para los abogados, para los notarios, para incluso los beneficiarios de la práctica jurídica. Categorización de recursos jurídicos, resumen automático de información jurídica, extracción de información relevante, Análisis estadístico, si se mejora el tratamiento del lenguaje jurídico, se podrá automatizar cada vez más tareas sobre una base de una representación confiable de conceptos jurídicos complejos. El hecho de que seamos capaces de fabricar máquinas que analicen los textos legales está dando resultados muy prometedores para el trabajo más repetitivo del abogado, pero la complejidad de las tareas que siguen después de ese análisis son todavía del pleno dominio del abogado. Un ejemplo, este estudio de 2019 que muestra cómo una máquina puede detectar las cláusulas potencialmente abusivas con un análisis del lenguaje jurídico. Es una aplicación en inglés que es específica para una tarea en particular y siempre hay un margen de error, pero ya es un avance impresionante que nos muestra una tendencia. Ahora bien, una vez que están detectadas esas cláusulas abusivas, todavía falta un trabajo del abogado para que pueda dar una asesoría a su cliente en un caso concreto. Bien, y entonces, ¿qué sigue para la inteligencia artificial una vez que rompemos esa barrera de la clasificación del lenguaje jurídico? Pues eso nos abre la puerta para investigar muchos usos de la inteligencia artificial en el campo del derecho. Claro, después de un obstáculo hay otro y para que nuestras computadoras sean realmente indispensables para nosotros profesionales del derecho, se requiere hacerles entender el significado de lo que les decimos que es diferente de la clasificación del lenguaje jurídico. Normalmente esos esfuerzos fracasan porque el significado no es una cosa, sino una combinación de muchas. Como lo hemos dicho en introducción, las actividades del pensamiento humano involucran una enorme colección de diferentes estructuras y procesos. No es solamente una clasificación. De hecho, son varias. Las clasificaciones del lenguaje jurídico son claves para hacer que nuestras computadoras sean más valiosas en el campo del derecho. Y a partir de ahí podemos trabajar sobre técnicas para que nos ayuden y automaticen la labor del abogado a tal grado que se vuelva una mala práctica el no uso de la informática jurídica para un abogado. Entonces lo que sigue después de esa barrera es que suministramos nuestras computadoras con una gran biblioteca de conocimientos de sentido común en materia de derecho. Y de eso Marvin Minsky resalta desde hace 20 años que es lo que se necesita a nuestros algoritmos y propone varias etapas de investigación para lograrlos. Las computadoras actuales no están diseñadas para tener sentido común, ni tienen la capacidad de aprender de la experiencia. Los programas pueden resolver problemas complejos en materias muy especificadas, pero aún hoy en día las máquinas no pueden hacer cosas que incluso estudiantes de derecho hacen fácilmente. Y por eso me gustaría concluir con una cita de Chaudhary que, 20 años después de Minsky, reafirma la relevancia de ese problema y la necesidad de tratarlo con un enfoque plural. Las limitaciones actuales de la inteligencia artificial se deben en gran medida a nuestra búsqueda de teorías unificadas capaces de razonar bien en todas las situaciones. La versatilidad humana puede emergir de una arquitectura de representación a gran escala donde cada una de las diferentes representaciones puede ayudar a superar las deficiencias de otras representaciones y agregaría particularmente en el campo del derecho. Damas y caballeros, romper la barrera de la clasificación del lenguaje jurídico significa para nosotros, abogados, crear bases de datos identificadas y que podamos compartir para aclarar a las máquinas nuestro oscuro arte. Solamente entonces podremos abrir la vía a la inteligencia artificial y mejorar nuestra práctica jurídica, no solamente para el bien de nosotros profesionistas del derecho, sino para la eficiencia del derecho en general. Gracias por su atención y gracias al equipo de Nodos.